Bien, aquí estamos de nuevo con una relajación guiada, con mi voz. Y os invito a encontrar un lugar tranquilo, donde tú te sientes cómodo o cómoda. Liberarte un momento de los zapatos, del cinturón, tener una ropa cómoda. Y también toda la relajación está tumbada. Por favor, que no haya un cojín atrás de la cabeza. Lo más recto posible, para que la energía fluya también por la nuca, la cabeza. El único cojín donde puedes meter es abajo las rodillas, si tú tienes problemas con los lumbares. Ok, vamos a empezar a tumbarte con la boca hacia arriba. Y cerramos los ojos, relajando las cejas, la mandíbula, los hombros. Y con cada exhalación, profundizando en el vientre, por un o dos minutos. Exhalar y profundizar en el vientre. Encontrando tu ritmo natural de respiración. Con cada exhalación, soltar un poquito el día, el estrés o las preocupaciones. Y con cada exhalación, profundizando en el vientre, a capas más profundas en el vientre. Muy bien, muy bien. Sigue un poquito más. Exhalar y profundizar en el vientre. Y ahora vamos a empezar con la primera, digamos, el primer viaje por las diferentes partes del cuerpo. Cada vez que yo voy a nombrar una parte del cuerpo, tú lleva la conciencia o la atención hacia esta parte del cuerpo. Empezamos con el hombro izquierdo. Sentir el hombro izquierdo o ser consciente. El codo izquierdo. La muñeca izquierda. La mano izquierda. Y los dedos. La cadera izquierda. El muslo izquierdo. La rodilla izquierda. El tobillo izquierdo. El pie izquierdo. El pie izquierdo. El pie izquierdo. Y la planta del pie izquierdo. Vamos a llevar la conciencia o la atención al hombro derecho. El codo derecho. La muñeca derecha. 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 El tobillo derecho. El pie derecho. La muñeca derecha. Y la planta del pie derecho. Y vamos a llevar la conciencia al sacro. La parte lumbar. La lumbar. La parte dorsal. La nuca. y la parte trasera de la cabeza la coronilla la frente el ojo izquierdo el ojo derecho la oreja izquierda la oreja derecha la garganta y vamos a sentir la garganta esta vibración sutil o la pulsación sutil esta pulsación sutil es más allá de las capas físicas esta pulsación se extiende más más allá del cuello y con esta misma sensación de más allá vamos al pecho una cierta pulsación vibración más allá del pecho a veces empieza en la profundidad del pecho y luego con la expansión se va más allá vamos al estómago y al vientre y una vez más con cada exhalación vamos a profundizar en el vientre exhalar y soltar y profundizar una actitud y soltarte no hagas nada solo relajarte y profundizar y ahora vamos a a un viaje más profundo a la circulación por las diferentes partes del cuerpo una segunda una segunda vez solamente ahora al nombrar una parte del cuerpo vamos a profundizar en esta parte os voy a guiar a ayudar en este proceso empezamos de nuevo con el hombro izquierdo sentir el hombro izquierdo y cuando tú naturalmente exhalas o una manera natural profundiza con tu conciencia con tu sentir en el hombro izquierdo es como enterrar profundizar en el hombro izquierdo sin exigencia sin prisa es una actitud relajante o relajada codo izquierdo exhalar y profundizar en el codo izquierdo la muñeca izquierda exhalar y profundizar en la muñeca izquierda la mano izquierda sus dedos exhalar y profundizar en la mano izquierda y la palma de la mano izquierda exhalar y profundizar en la palma de tu mano izquierda la cadera izquierda exhalar exhalar y profundizar en la cadera izquierda exhalar y profundizar en la cadera izquierda exhalar y profundizar y profundizar en el muslo izquierdo la rodilla izquierda exhalar y profundizar en la rodilla izquierda exhalar en la cadera izquierda el pie izquierda el pie izquierdo exhalar y profundizar en el pie izquierdo exhalar y la planta y la planta del pie izquierdo exhalar y profundizar en la planta exhalar llevamos la conciencia al hombro derecho exhalar y profundizar en el hombro derecho el codo derecho exhalar y profundizar en el codo derecho la muñeca derecha exhalar y profundizar en la muñeca derecha la mano derecha exhalar y profundizar en la mano derecha y dedos y la palma de la mano derecha exhalar y profundizar en la palma conciencia en la cadera derecha exhalar y profundizar en la cadera derecha el muslo derecho exhalar y profundizar en el muslo derecho exhalar la rodilla derecha exhalar exhalar y profundizar en la rodilla derecha exhalar el tobillo derecho exhalar y profundizar en el tobillo derecho y la planta y la planta exhalamos exhalamos y profundizamos en la planta del pie derecho conciencia en el sacro y profundizamos en el sacro exhalar y profundizar en la parte lumbar en la parte lumbar exhalamos y profundizamos en los lumbares la parte dorsal quedamos un poquito ahí en la parte dorsal exhalar y profundizando en esta parte trasera del pecho relajando o soltándote y cayendo hacia atrás hacia esta parte dorsal con tu sentir o conciencia sentir las sensaciones o cualidades que emergen la nuca cayendo con la exhalación hacia la nuca o capas más profundas en la nuca la parte trasera de la cabeza exhalar y profundizar ahí en la oscuridad o luminosidad una atmósfera interior lo que haya la coronía la coronía exhalar exhalar y profundizar en la coronía la frente exhalar y profundizar en la frente y desde la frente vamos a caer hacia atrás hacia la parte occipital o la parte trasera de la cabeza y desde la parte y desde la parte trasera de la cabeza vamos hacia el entresejo hacia adelante vamos a sentir esta atmósfera interior oscura luminosa de colores o movimientos o fluidez lo que haya vamos a profundizar en el ojo izquierdo con cada exhalación profundizando en el cuenco del ojo izquierdo el cuenco del ojo derecho exhalar y profundizar y otra vez cayendo hacia la parte occipital o trasera de la cabeza relajarte hacia atrás profundizar y vamos a la conciencia a la oreja izquierda exhalar y profundizar en la oreja izquierda oreja derecha exhalar y profundizar en la oreja derecha y una vez más cayendo hacia la parte trasera de la cabeza oscuridad luminosidad colores una cierta fluidez sentir otra vez vamos a llevar vamos a llevar la conciencia al entresejo hacia adelante las cejas están relajadas la frente también relajando la mandíbula y profundizamos en la carganta la pulsación la pulsación sutil a veces lo sientes más dentro de la carganta otras veces es más grande más allá de las fronteras físicas es como un pulso que se contrae y se expande más allá más grande y este mismo pulso lo vas a encontrar en el centro del pecho exhalar y profundizar en el pecho y fluir con las sensaciones o cualidades en el pecho la calidez la apertura la expansión o una sensación de profundidad y nos quedamos ahí en el pecho cultivando la paciencia la apertura la profundización algunas personas pueden entrar más profundo en el pecho otras personas la tienen más fácil de expansión de ir más allá y abrirte a las cualidades sensaciones que se despiertan en ti una cierta luz una cierta armonía o una cierta alegría lo que haya el corazón está lleno de cualidades deja de sorprender paciencia y ahora vamos a bajar al vientre por el ombligo y profundizando en el ombligo hacia adentro el ombligo como una espiral que te lleva hacia lo más profundo en el vientre exhalar entrar por la espiral del ombligo y dejando de caer y caer en esta espiral a veces es como un vórtice un torbollino cayendo y cayendo hacia las cualidades de un océano del agua la profundidad o el fuego o lo que tú sientas abrirte en esta profundidad del vórtice familiarizarte con tus cualidades cultivándolas sentiéndolas sentiéndolas paciencia perseverancia perseverancia seguí profundizando dejarte llevar de las cualidades o sensaciones en tu vientre en tu vientre y vamos y vamos hacia abajo hacia tu sexualidad tu sexo sentir 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 toda esta zona del sexo y el centro entre los muslos o el espacio entre los muslos sentir 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 las energías las sensaciones cualidades como te sientes con tu sexo una cierta calidez una cierta nutrición una cierta conexión y poco a poco vamos a llevar la conciencia al pecho y vamos a sintonizar sentir estas sensaciones encima de tu pecho una cierta levidad apertura expansión como una flor de lotos que se abre hacia arriba encima de tu pecho hay una flor de lotos y se abre y se expande hacia arriba a veces a veces es más luminoso otra vez otra vez es más una sensación de libertad de apertura otra vez otra vez es más común una sensación de alivio seguir 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 con lo que tú sientas si es calidez si es calidez si es calidez si es libertad fluir con la libertad y esta flor de lotos encima de tu corazón resuena resuena con una estrella encima encima tuyo una estrella ahí en el cosmo una luz una estrella muy 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 arriba dejando que tu conciencia una cierta fluidez te lleve hacia esta estrella esta luz y en esta luz hay un mensaje para ti en esta apertura en esta expansión hay un mensaje para ti siéntelo es un escuchar desde la paciencia de la apertura es una escucha de agradecimiento abrierte la luz a la libertad a la expansión a la calidez a la energía o a este mensaje a veces es una imagen de una cascada de una montaña con nieve una flor lo que haya un animal sentir fluir y a veces hay más que un mensaje deja que los mensajes te lleguen no lo esfuerces deja que lleguen a su ritmo con sus cualidades con un conocimiento sin palabras una mejor Dejando que la calidez o la luz te envuelva como en un cocoon abrazándote. En esta apertura no estás solo, hay una conexión que te da sostén. Y sentirte agradecido por este mensaje, por esta reconexión con tu luz o con esta apertura o experiencia. Y en pocos minutos vamos a terminar esta práctica. Si quieres puedes seguir en esta apertura, en esta luz, en esta expansión. Unos 5, 10, 15, 20 minutos más. Y para las otras personas que quieren volver, que tienen que hacer algunas tareas, trabajar, etc., estudiar. Poco a poco moviendo los pies, manos. Despacito, sin prisa. Y antes de abrir los ojos, recordarte un poquito del mensaje, de las experiencias, porque la quieres apuntar un momento en tu cuaderno. Yo os voy ahora a dejar ahí, para las personas que quieren volver, o para las otras personas que quieren seguir sin mi voz. Un placer acompañaros en este viaje hacia el interior. En este viaje más hermoso.